Durante toda la semana me comprometí contigo, hablarte de hombres y mujeres que merecen no ser olvidados. Pero antes déjame que te explique para que puedas entender. El término beato, que procede del latín beatus, tiene un hermoso significado literal. ¿Feliz o bienaventurado? Ostentan un cargo tan distinguido aquellas personas que, tras un estudio profundo por parte de la Iglesia Católica, se demuestra que han sido intermediarios en algún milagro sin explicación científica, en su mayor parte relacionados con la medicina. Pero el beato, no solo es aquel que ha obrado un milagro, sino aquel que ha dedicado toda una vida a la entrega a los demás. El valedor de esos nombramientos no es otro que el máximo representante de la Santa Sede, el Papa, quien a través de la Congregación para las Causas de los Santos, procede a la beatificación. Es un paso previo al último escalón de los altares católicos, la canonización. A veces, el proceso para beatificar a un religioso o religiosa puede durar décadas. Esta noche vamos a conocer los pasajes más sorprendentes de tres religiosos declarados beatos por la Santa Sede en los últimos 30 años. El último, precisamente, era proclamado hace apenas una semana. El Padre Tiburcio Arnaiz. 25 de abril del año 1922. Iglesia parroquial de Guaro, en Málaga. El Padre Tiburcio Arnaiz predicaba el acto de la noche de la misión ante unos feligreses que llenaban por completo el templo. De pronto, su rostro quedó pálido, transfigurado, y se dirigió al público con unas extrañas palabras. Vamos a guardar un minuto de silencio por las víctimas del incendio de la aduana. Ninguno de los presentes recordaba que el Palacio de la Aduana, en pleno centro histórico, se hubiera incendiado en días anteriores, por lo que entendieron que se trataba de un error del sacerdote, probablemente por el cansancio. Lo que nadie sabía es que, en el mismo momento en el que Tiburcio Arnaiz estaba realizando aquel miserioso comentario, se estaba produciendo un incendio en la aduana de Málaga, que se llevó por delante la vida de 28 personas. Aquel hombre, capaz de saber que se incendiaba un emblemático edificio ubicado a 40 kilómetros de distancia, era Tiburcio Arnaiz, un jesuita nacido en Valladolid en 1865. Fue destinado a Málaga a principios del siglo XX, y allí, en la capital de la Costa del Sol, dejó una profunda huella por su talante solidario y por los acontecimientos sobrenaturales que ocurrían frecuentemente a su alrededor. En 1926, Tiburcio falleció después de haber vaticinado con acierto la fecha de su muerte. El pasado sábado 20 de octubre, el padre Tiburcio Arnaiz fue beatificado tras la aprobación de un milagro médico que ha asombrado a todos. Después de haber consultado el parecer de la Congregación para la Causa de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que el venerable siervo de Dios, Tiburcio Arnaiz Muñoz, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús y fundador de la Asociación Misioneras de las Doctrinas Rurales, pastor según el corazón de Cristo, ha sido ministro de la Reconciliación y heraldo del Evangelio, especialmente entre los humildes y abandonados, de ahora en adelante pueda ser llamado Beato, y se pueda celebrar su fiesta en los lugares y según las normas establecidas por el derecho, el día 18 de julio de cada año, día de su nacimiento para el cielo. Para hablar de la figura del padre Arnaiz, quiero saludar a la hermana Leticia Montero, es directora general de la Asociación de Misioneras de las Doctrinas Rurales. Hermana Leticia, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo era Tiburcio Arnaiz, como persona y como religioso? Porque dicen que tenía un carisma que le hacía llegar al corazón de la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía un carisma, sobre todo los que le conocieron. Se quedaban prendados de él. Tenemos testimonios de personas que entonces eran jóvenes y decían, pues a lo mejor venía otro misionero acompañándolo, pues más joven o más guapo, pero ¿qué tendría el padre Arnaiz? Que todos los jóvenes, los niños, no íbamos detrás de él, ¿no? Y en la sociedad malagueña, pues testimonios de hombres que le conocieron y decían que lo que les había arrastrado y les había acercado a la iglesia había sido porque era un hombre que estaba convencido y que practicaba lo que predicaba. Que salía a la calle a buscar los problemas, no esperaba a que los problemas llegaran a él en el templo. Es fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Conocía perfectamente, tanto en la capital malagueña como en los pueblos. Además, a él le gustaba ir a los sitios más lejanos, a aquel cortijo donde no llega nadie, a aquella familia más pobre, a los sitios más apartados, más difíciles, más necesitados. Hermana, cuentan que en algunas ocasiones, cuando iba de misiones u otros apostolados a algunos pueblos, tenía que predicar en la plaza principal porque era tanta la gente de la comarca que se acercaba a oírlo que no cabían todos en la iglesia. ¿Esto es cierto? Sí, sí que es cierto. Tenemos varios testimonios porque, sobre todo en los últimos años ya de su apostolado, la fama de esa entidad que tenía era tan grande que la gente se agolpaba. Por ejemplo, en Ardales tenemos testimonios de que una predicación de la noche no se cabía, entonces se salió a las escaleras de fuera de la iglesia de Ardales y la gente en la plaza le estaba escuchando. Otro caso fue Peña Rubia, que tampoco se cabía en la iglesia y se subía a un balcón y desde ese balcón predicó en la misma plaza. Y en otros sitios cabían, pero apenas cabían. Por ejemplo, una iglesia de San Juan de Belén Málaga, que estaba a rebosar de gente con lo hermosa que es esa iglesia, para los que la conocemos. En su vida ocurrieron muchos acontecimientos realmente asombrosos, pero hay algunos que destacan especialmente. Ante todo, quiero saber de su voz, de Manaleticia, si algunos de ellos son rigurosamente ciertos o si forman parte como de la leyenda. Permítame ponerle algún ejemplo. ¿Es verdad que percibió el incendio de la aduana de Málaga, lo que hoy es el Museo de Bellas Artes de la ciudad, del año 1922, ojo, estando a muchos kilómetros de distancia? Sí, sí, completamente cierto. Además, pensar que el Padre Arnai no estamos hablando de un personaje de la Edad Media, estamos hablando de una persona que murió en 1926, y lo que conocemos del Padre Arnai es cierto. El Padre estaba en Guaro, predicando una misión. Guaro, perdón, es un pueblo de la provincia de Málaga, ¿no? De la Málaga, exactamente, pues a unos 40 kilómetros de la provincia. Y entonces no existían los medios que tenemos ahora, de móvil, de telefónica, de teléfono, ni nada. Él no podía haber sabido por ningún medio que eso estaba ocurriendo en Málaga. Y en mitad del sermón paró, y tenemos tres o cuatro testimonios firmados, jurados, delante del notario, pero es que si vamos a Guaro y usted pregunta, ¿el Padre Arnai pasó esto? Es que te lo cuentan con detalle. En mitad del sermón, mi madre me lo decía, se paró, se echó las manos a la cara, se quedó lívido, y dijo, vamos a pedir por un incendio que se ha declarado en la aduana de Málaga, y está provocando muchísimos muertos, hay gente que se está tirando por las ventanas. O sea, el mismo alcalde del pueblo que estaba escuchando el sermón dice que salió, a ver si había venido alguien de Málaga. Hermano Leticia, ¿y su madre estaba allí ese día? ¿Su madre se lo contaba a usted porque estaba en esa ceremonia? No, no, mi madre no. Las personas de Guaro te dicen, mi madre me lo contaba. Ah, correcto. Es decir, que las personas del pueblo te testifican hoy en día, como sus padres, como su abuelo, contaban con detalle hasta el gesto que hizo el padre en ese momento, no de la predicación. Es completamente cierto. Algunos místicos de la iglesia han obrado el don de la bilocación, es decir, el don de estar en dos lugares a la vez. ¿Eso ha ocurrido también en la vida de Tiburcio Arnaiz? Tenemos dos casos, sobre todo, muy claros. Uno, el padre estaba fuera de Málaga y había un niño que él visitaba, estaba paralítico. Su madre era portera en uno de los pisos de Málaga. Entonces, cuando la madre se iba, el niño se quedaba en cama. Y un día que vuelve la madre, se lo encuentra levantado, sentado en la mesa. Y le dice, ¿pero cómo te has levantado tú solo? Y el niño le dice, pues es que ha venido el padre Arnaiz y me ha dicho, vamos a dar un paseo. Y entonces, la madre dice, ponte de pie. Y el niño que estaba paralítico se pone de pie, estaba curado. Entonces, la madre sale corriendo a darle la gracia al padre Arnaiz. Llega a la iglesia de la compañía de Jesús y le dicen, pues si el padre no está en Málaga, el padre está fuera de Málaga. No me lo puedo creer. Y otro caso, el padre estaba dando una tanda de ejercicio en las reparadoras en Málaga. Y la mañana dice, esta tarde no voy a poder venir porque tengo predicación en la iglesia del Sagrado Corazón. Y entonces, efectivamente, una de las que estaba teniendo los ejercicios, le decía, pues si no va a venir el padre, me voy al Sagrado Corazón. Estuvo en el sermón, estuvo en la predicación que tuvo el padre en la iglesia. Y cuál es su sorpresa, que se encuentra con otra chica y le dice, ah, pero no has venido. A lo del padre dice, pero si ha estado en el Sagrado Corazón, pues a nosotros no ha predicado los ejercicios. ¡Madre mía! Así que esos dos casos son muy claros y además parece que es una clara bilocación. Por cierto, ¿Tiburcio vaticinó su propia muerte tal y como se ha contado en algunas crónicas? Sí, varias ocasiones ya alrededor del tiempo de su muerte parecía que él lo estaba intuyendo, pero una fue muy clara en una visita a un enfermo que estaba muy grave. Y el padre, cuando tenía que decir las cosas y hablar del cielo, no tenía ningún miedo a la otra vida. Entonces, hablando con el enfermo, estando la señora del enfermo delante, le dice, mire, Miguel, esto se acaba, ¿eh? Entonces, nos vamos ya con el Señor y yo dentro de un mes estaré contigo. Y dice la señora que se para y dice, no, un mes menos unos cuantos días. Y efectivamente, el padre Rey se llevó con este señor pues un mes menos unos cuantos días. Y él pronóstico dijo, ¿no? Profetizó el momento de su muerte también. Y cuando en Algodonales se pone enfermo, todos los que estaban allí presentes tienen claro que el padre se va despidiendo y dice, ya, hasta el cielo, es decir, ya me entrego, ¿no? El Señor ya me va a llevar consigo. Es decir, tenía muy claro que era el momento de su despedida. Hermana Leticia, gracias por su tiempo, gracias por atenderme a estas horas. A vosotros, a vosotros por dar nuestra oportunidad también. Encantados, gracias y buenas noches. Buenas noches, adiós. Llegados a este punto, quiero saludar a Manuel Lucena. Don Manuel, buenas noches y bienvenido a la COPE. Buenas noches. Usted es la persona de la que hablaba la hermana Leticia Montero. ¿Qué pasó el 7 de junio de 1994? ¿Lo recuerda con claridad? Perfectamente. Y ahora más porque se ha removido un poco toda la historia y estoy recordando un momento un poco difíciles, pero con buen fin. Pues el 7 de junio me dio un infarto muy fuerte que estuve cuando yo jugaba a fútbol sala. Y entre una cosa y otra, hasta que tuve la asistencia sanitaria, pues se verificó o se pudo comprobar que transcurrió cierto tiempo. Y entonces podía estar dañado el tema del neurológico y que después se vería. Y nada, pues me llevaron a la UCI, estuve unos cuantos días y al noveno, pues al parecer, pues volví. Estaba en un coma bastante profundo y al noveno día volví en sí. Manuel, vamos despacito para que los oyentes puedan entender la historia en toda su dimensión. Usted está jugando al fútbol con unos amigos, al fútbol sala. Sí. Tenía en ese momento 41 años. Correcto. Y de pronto tiene un infarto de miocardio de los de agárrate y no te menes. Correcto. Cuando vienen los sanitarios, ¿ha pasado un tiempo? ¿Usted pasa un tiempo además? No llegan a venir a donde estaba jugando. Es que tratan de sacarme, llaman a urgencia, no vienen y me sacan como pueden hasta un vehículo de los que teníamos nosotros aparcado. Y en vez de salir en sentido al tráfico, tratan de salir en una hora punta, donde hay bastante afluencia de tráfico, en contravía. Y entonces esto es lo que, cuando yo llegué a Carlos de Haya, que estaba muy cerca, pero al tratar de salir en contravía, pues transcurrió un tiempo que fue bastante importante. Correcto. Tiempo sin asistencia sanitaria, tiempo sin oxígeno. Bueno, a usted supongo que le han contado que cuando llega al hospital regional Carlos Haya, hablan con su familia y le dicen, oiga, si salva la vida, cuando salga del coma en el que está, va a tener muchas secuelas. ¿Eso se lo han contado usted y su familia? Sí, efectivamente. Si salía, iba a estar bastante mal, porque no contaban mucho conmigo, ni médicos, ni nada, porque yo llegué en coma y en la noche que estuve en la UCI creo que me quedé con el encefalograma plano en varias ocasiones, con los cuales tenía un médico a mi lado que me sacó a base de defibrilador. Y ahora, pues, ya estuve, a los nueve días ya volví un poco en sí, con motivo de que al cabo del tiempo me comentaron que mi hermana del minuto cero se encomendó al padre de Andráin. Y durante el tiempo que estuvo usted en coma, don Manuel, le pregunto esto con todo el respeto del mundo, ese tiempo de estar en coma, si usted no recuerda nada, no pasa nada, no recuerda nada, pero ¿tiene algo en la memoria? ¿le suena algo? No, no, no. Nada, ¿no? No, nada. Estuve, a mí es que me pregunta que es un infarto y no puedo decirlo, porque es que yo caí fulminante, con 41 años, pues, caí fulminante. No, 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 no sé, ahora si me ocurre un infarto, no le puedo decir si sabría yo que me está dando un infarto, porque es que caí fulminante. Entiendo. O sea, su hermana, a partir de que usted tiene este accidente vascular, se encomienda al padre Arnaiz. Digo, para aquel que no esté muy ducho en estos asuntos, encomendarse, que es ir a pedirle al padre Arnaiz, decirle, por favor, ayuda a mi hermano. Esta es la idea, ¿no? Esta es la idea. No tiene otra idea, que posteriormente me lo comentó, ya es cuando se empezó a mover esto, de proponer la beatificación. Ella, pues, antes de ir a la UCI, por la mañana o después de estar conmigo, pues, iba a la iglesia del Sagrado Corazón de aquí de Málaga, en calle Compañía, y se encomendaba y rezaba, vamos, para que yo saliera para adelante y se iba al padre Arnaiz, que, al parecer, pues, es el que me sacó al noveno día. Oiga, usted tiene ahora 65 años, tenía 41 cuando el accidente vascular, ha podido asistir a la beatificación del padre Arnaiz. Usted debe sentirse un hombre muy especial, ¿eh? Yo creo que yo he sido, hombre, que me considero especial, pues sí, porque lo puedo contar hoy en día. Volví a la vida, se puede decir, y es especial, aunque mi hermana fue la que se encomendó y yo he recibido el bien, se puede decir, de volver a la vida. Y nunca se ha preguntado, Manuel, ¿por qué yo? ¿Por qué me salva la vida a mí? No tengo ni idea. No tengo la menor idea. Pero no se ha hecho esa pregunta nunca. ¿Por qué? ¿Qué tengo yo de especial para que el padre Arnaiz, en fin, gracias a las peticiones de mi hermana, yo pudiera salir adelante en lo que los médicos dicen que es absolutamente incomprensible? Pues no, no lo sé. A veces, pues, es que no tengo explicación. Se puede decir que no tengo explicación para ello. Me imagino que usted no va contando que está en este mundo por la intermediación del padre Arnaiz, ¿no? Yo, del minuto uno. Vamos, de cuando salí de la UCI y posteriormente tuve un periodo de convalesciente, porque lo que yo tuve no era un constipado, pues yo lo contaba porque mi hermana me pidió permiso para llevar, y me pidió el expediente para llevarlo al patronato del padre Arnaiz, y después pasó por un tribunal eclesiástico, y tal, y fue aquello evolucionando, y yo a todo el mundo digo, pues a lo mejor al padre Arnaiz lo van a beatificar por mi... y que iba avanzando, y el Vaticano tuvo una reunión aquí en la ciudad de Málaga, y además, pues, aquello ha tardado 24 años, se puede decir, pero ha tenido un fin estupendo, porque este hombre hizo mucho por la gente humilde, y por toda la Andalucía, y por donde pasó. Porque, Manuel, usted y su hermana no tienen ninguna duda que todo esto tuvo que ver por la intervención del padre Arnaiz, que usted salvó la vida por la intervención del padre Arnaiz. Yo creo que así fue, pero mi hermana no está aquí para... lamentablemente no está entre nosotros. Ya. Hace unos cinco años que se marchó, porque había una diferencia de edad bastante importante. Entiendo, Manuel, ¿tú tienes alguna duda de que aquello no fuera obra de...? No. Claramente, ¿crees firmemente que fue por intervención del padre Arnaiz? Yo pienso que fue por la intervención. Ahora, después, los médicos han constatado que tienen por todos los informes que no se lo explican, que ellos saben mejor que yo, pero yo estoy convencido de ello. Y además está contratado por los médicos. Está claro que usted tenía muchas cosas que hacer todavía por aquí. Tiene tres hijas, una mujer en carna, que sé que le adora. Oye, ¿a qué se ha dedicado usted la vida después de aquel día? Pues he tratado de empezar una nueva vida. Me cambió mucho la vida con este motivo de lo que me ocurrió. Mi mujer en aquel entonces se podía haber quedado bastante mal, porque con tres niñas pequeñas y con 39 años, pues la cosa no le iba a brillar, ¿no? Pero vamos, yo he vivido, yo todos los días veo el día. Hacer proyectos a largo plazo no me gusta. Lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, pero procuro evitar los mínimos. Yo vivo el día a día. Profesionalmente, ¿a qué se ha dedicado? Yo estaba en una entidad financiera, de director en una sucursal, que era propio para lo que me pasó. Tabaquismo, estrés, tenía todo lo acondicionado, lo acondicionante para que me ocurriera lo que me ocurrió. Después del infarto, ¿ya ha tenido una baja definitiva? Sí, porque, vamos, no es que esté orgulloso, yo hubiera querido poder seguir trabajando, pero cuando me dieron el alta, sin pasar tribunal médico ni nada, pues el doctor que me dio el alta me dijo, lo que tenía es que trabajar, ya lo ha trabajado, me dio el sobre con el alta, porque ya sabrían ellos que me podían quedar secuelas muy importantes. Pero, vamos, yo estoy, hago una vida normal. ¿Y comes con normalidad y paseas con normalidad? ¿Cómo con normalidad? Paseas con normalidad y hago una vida bien, normal, con cuidado de no tomar grasa, para eso está la dietista, que es mi mujer, que no me pone comida propia para cuidarme, ¿no? Correcto. Porque yo no puedo tomar todo lo que quiero. Bueno, eso de no comer comida con grasa, deberíamos hacerlo todos, con independencia de haber tenido un infarto o no. En todo caso, el tabaco ni probarlo, claro. No, desde el 7 al 6 del 94 no, no, y era que me fumaba de dos paquetes diarios de tabaco. ¡Qué barbaridad! Y desde entonces me dijo, tú quieres vivir, deja el tabaco. Y he tenido eventos de bodas de mis hijas, bautizos de nietos, eventos para romper un poco el tema de, mira, déjame, y como esta potestad, después de lo que sufrió o pasó mi familia, pues mi mujer, mira, no, y no he vuelto a ponerme un cigarro en la boca. Manuel, cuando te decía antes, cuando te preguntaba antes, si ibas contando, ibas alardeando de lo que te ha pasado en tu vida, este milagro del padre Arnaiz, y tú decías, inmediatamente después se lo contaba a la gente y tal. Bueno, yo me refería años después, me costa que no eres un hombre de fácil acceso para los medios de comunicación, por tanto, agradezco mucho el tiempo que me has dedicado, agradezco que, en fin, sabiendo que has apretado el estómago para recordar momentos muy duros de tu vida, hayas querido hoy contarlo aquí, fundamentalmente, porque querías agradecerle públicamente al padre Arnaiz, en fin, esta bondad que tuvo contigo y con tu vida. Por tanto, Manuel, agradezco muchísimo el tiempo que me has dedicado. Vale, pues muchas gracias, Adolfo. Gracias y buenas noches. Venga, buenas noches. Manuel Lucena, 24 años después de que los médicos casi le dieran por muerto, puede presumir en el sentido más celestial del término, de haber sido la persona sobre la que el padre Arnaiz obró un milagro por el que ha sido beatificado hace solo unos días. Hoy, en la noche de COPE, tres religiosos proclamados beatos. Hemos oído testimonios sobre el padre Arnaiz y en unos minutos oiremos la historia de la madre Carmen de Antequera. Pero ahora quiero trasladarme hasta Granada. Allí permanecen los restos del beato Leopoldo de Alpandeire. Cada día visitan la cripta donde está enterrado, más de 2.000 personas. Está considerado el segundo lugar más visitado de Granada después de la Alhambra. Escucha esta historia que explica su beatificación. Aquella mujer estaba completamente desesperada. Su hija, de 9 años, no era capaz de hablar desde su nacimiento. Los médicos le habían diagnosticado una enfermedad crónica en la garganta que le impediría de por vida pronunciar palabra. Sabiendo de la fama de santidad de un viejo fraile del convento de los Capuchinos de Granada, decidió visitarlo para pedirle ayuda. Los médicos no podían creer lo que estaba pasando. La madre, aunque habían transcurrido tres años, se acordó del viejo fraile y decidió visitarlo para darle las gracias por su intermediación. Acudió al convento y preguntó por él. La respuesta la dejó sorprendida. El fraile no podía atenderla porque acababa de fallecer esa misma madrugada. Ahora entendió la frase, la niña hablará cuando yo calle. Era el 9 de febrero del año 1956. Aquel viejo fraile era Fraileopoldo de Alpandeire, un hortelano de la Serranía de Ronda que lo dejó todo para alcanzar su sueño de ser religioso, de estar más cerca de Dios. El 12 de septiembre del año 2010, la Iglesia Católica aprobaba un impresionante milagro que lo ha llevado a convertirse en el Beato Leopoldo de Alpandeire. La beatificación de Fraileopoldo es hoy un acontecimiento de gran alegría y de júbilo inmenso para todos. Un fraile que ha dejado una profunda huella en las calles de Granada y cuya figura es querida y venerada en todos los rincones de España. ¡Viva el Beato Fraileopoldo! ¡Viva! Padre Alfonso Ramírez, vicepostulador de la causa de Fraileopoldo de Alpandeire, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Hola Adolfo, buenas noches. Vamos a hablar del niño Francisco Tomás, de Frasquito. ¿Cómo fueron los primeros años de Fraileopoldo? ¿Qué contaba de su infancia y de su juventud? Pues bueno, lo que contaban sus contemporáneos, los paisanos suyos es que ya desde niño tenía un corazón de oro que repartía su comida con los pobres pastorcillos con los que pastoreaba el pequeño rebaño que tenía la familia como medio de subsistencia y de riqueza. Y entonces esto se transmitía a los mismos pastorcillos que con él compartían esta comida que después rezaban el rosario y que él tenía un sentido innato de Dios que le había inculcado su madre, etcétera y que cuando terminaba de guardar el rebaño bajaba al pueblo y si bajaba al pueblo y había misa en la parroquia iba a misa a la parroquia y si la parroquia estaba cerrada pues se ponía de rodillas en la puerta y allí hablaba con Dios. lógicamente un niño que a una tierna edad hace todas estas cosas pues podemos decir que bueno que al futuro no sabemos cuál será pero que ya desde el principio sus primeros pasos fueron unos pasos de cara a Dios y no de cara a otras cosas. Claro, era un niño especial. Bueno, él entra e ingresa en la orden de los capuchinos. Su primera parada fue en Sevilla pero terminó recalando en Granada donde pasó más de 50 años. Oiga, a él le tocó vivir épocas complicadas le tocó tropezarse con gente anticlerical que lo abucheaba que lo insultaba que lo apaleaba ¿cuál era su secreto para poder afrontar estas situaciones con entereza? Pues el secreto evidentemente estaba en Dios y en la oración él pasaba la noche en oración y pasaba la noche delante del sagrario y muchas noches muchas mañanas lo encontraron dormido a los pies del sagrario después de haber pasado toda la noche en oración que ahora iba pidiendo y llegaba al café suizo en el centro de Granada y decía a un rico le decía le echaba la cara no te doy ni una peseta dice y decía Fray Leopoldo humildemente a mí me has ofendido pero ahora dame la limona para los pobres pues eso tiene un secreto que yo que sé o sea que cada uno de esos lo tiene que examinar realmente ¿no? cuando él en medio de una turbulencia diríamos política y social cuando pasaba por las calles de Granada y estaban haciendo obras y él oía decir Holgazán trabaja como nosotros y entonces blasfemaban porque estaban haciendo una obra y no podíamos ver una piedra y entonces se acercó a él y con esa humildad natural suya pues naturalmente como llevaba a Dios por dentro pues con una simple mano que puso la piedra se volcó y claro pues la gente entre ellos se quedaron un poco estupefactos los que lo oían los que lo veían y alguno comentó dice si todos fueran como él bien distintas serían las cosas o sea que le tocó vivir hay un escritor que que compara a Sanfe Sanfele de Cantalicio el primer santo de la orden capuchina de 1500 en la en la Roma del Renacimiento donde todos eran pintores escritores artistas y todos eran cenas y con cardenales obispos etcétera o sea le tocó vivir en una Roma diríamos culta alta elevada de nivel a todos a todos los planos y a Fredopuerto le tocó vivir esa misma vida porque era también capuchino y tenía como modelo y como referencia a a Sanfélix de Cantalicio que Sanfélix de Cantalicio tenía este lema con los pies en el suelo y el corazón en el cielo así el fray Leopoldo por espacios de 50 años recorrido Granada con los pies en el suelo y el corazón en el cielo padre una pregunta es verdad que la fotografía de fray Leopoldo esa que todos conocemos se la hicieron engañándole porque él no quería que su figura trascendiera bueno engañándolo bueno que le dijeron que era para un tema administrativo del convento sí más o menos sería una cosa una cosa así a él no le gustaba no le gustaba que le hicieran fotografías sin embargo hay cientos de fotografías de él en la que está solo en la huerta con los dos bastones que al final como sabe tuvo una caída y se partió el fémur misteriosamente los huesos se anudaron y pudo continuar viviendo en el convento caminando con dos bastones él bajaba a la iglesia no quería que le sirvieran ni le ayudaran él bajaba a misa ayudaba a las misas él comulgaba con sus bastones y realmente grupos de estudiantes que vivían en Granada o de novicios que los requer lo pasaban juntos y le hacían preguntas pero muchas veces se quedaban admirados pues de todo esto hay fotografías o sea que realmente solo diríamos vamos a hacerle una fotografía para el carnet de identidad pues esto no lo hizo Fray Lopuerto no fue ese el motivo el hacerle una fotografía era para tener un recuerdo ciertamente pero sobre todo porque se iban a celebrar la boda de oro de su vida religiosa y quisieron sacarlo con una fotografía ¿no? Cuénteme cuénteme sí padre cuénteme alguno de los milagros que ocurrieron durante su etapa como limosnero capuchino bueno pues como limosnero capuchino le puedo contar un caso cercano al convento está lo que es el barrio de Cartuja ¿no? están las calles Parra Alta de Cartuja Agua de Cartuja etcétera ¿no? él cuando se enteraba de que de que había muerto algún vecino para evitar las críticas que durante los velatorios se solían hacer en los pueblos y en las ciudades pues iba a la casa del difunto y empezaba a rezar el rosario y así todo el mundo estaba ocupado y no criticaba ¿no? entonces en una ocasión lo llamaron de la calle real de Cartuja que tenía una enferma y que por favor que pudiera ir a a remediarla o ayudarla o a sacar a la familia de aquel apuro de aquella situación y Fray Leopoldo fue humildemente como iba cuando le pedían su ayuda a su colaboración ¿no? entonces Fray Leopoldo entró en la casa de la familia se puso de rodillas al lado de la cama de la enferma puso el cordón sobre la cama empezó a rozar y cuando terminó su oración pues Fray Leopoldo se marchó y bueno el resultado fue que la enferma pues resucitó o sea él era por otra parte también muy muy o sea muy amigo de los niños o sea incluso con los niños había cierta familiaridad en Granada cerca estaba el instituto del padre Suárez cerca del convento estaba el instituto del padre Suárez y los niños cuando lo vi a Fray Leopoldo que hoy tenemos un examen entonces rezaban las tres Ave María y el que era un profesor de religión Manuel Herbaz que después fue obispo de Almería dice en sus declaraciones que a los chiquillos cuando habían rezado las tres Ave María con Fray Leopoldo se denotaba cuando estaba haciendo la oración pero le contaré otro caso más importante bueno porque hubo un milagro por el cual se beatificó a Fray Leopoldo en el año 2010 ¿verdad? ¿y cuál fue el milagro ese? ese milagro fue la colación de un lupus eritematoso sistémico ¿no? que padeció Ileana Martínez que estaba casada con Pedro un director de cine no me acuerdo de ella creo que la llamaban La Coquito ellos iban a veranear en verano a la Costa del Sol a Marbella al Hotel Don Pepe y eran muy amigos del director y de su mujer que eran de Granada ¿no? entonces ellos habían hablado varias veces de Fray Leopoldo y de la devoción de Fray Leopoldo en Granada entonces allí la mujer la Ileana Martínez esta es una puertorriqueña tuvo los primeros síntomas o sea de flaqueza de caerse de no tener poder sostenerse etcétera entonces la llevaron al hospital Costa del Sol de Marbella donde inmediatamente tuvieron que hacerle diríamos un drenaje de la sangre tuvieron la sangre podrida la tuvieron que sacar de las venas y meterle sangre nueva porque la sangre había totalmente estropeado ¿no? entonces cuando estuvo un poco mejor pues llegó a consiguieron que poderla llevar a Madrid a Madrid en Madrid estuvo en la casa pero al sentirse de nuevo otra vez flaquear y demás la llevaron al hospital puerta clínica puerta de hierro famoso hospital no el moderno sino el anterior el antiguo donde don Fernando Martín pues la siguió en todo el discurso de la enfermedad ella estando en la enfermedad y estando diríamos realmente en ese estado de sonolencia que se está porque estaba ingresada en la UCI ¿no? se acordaba de que la familia del hotel de Marbella la habían hablado de Fray Leopoldo y del libro de la biografía de Fray Leopoldo entonces ella le insistió mucho a su madre que llamara a Marita que era la esposa del director del hotel para pedirle la biografía de Fray Leopoldo y la estampa y entonces la señora Marita buscó la biografía pero no encontraba la estampa entonces de estas cosas así de improviso se le puso delante de los ojos o sea que llegó al sitio donde la encontró y se la mandó entonces ella y Leana de noche en los momentos de lucidez leía la vida de Fray Leopoldo y ella decía al marido a los médicos que ella el día 9 de febrero tenía que estar en Granada y los médicos decían que como va a ser que es imposible de ninguna manera que ella no estaba en condiciones pues yo tengo que ir y tengo que ir y tengo que ir total que al final sucedió que los médicos la tuvieron que preparar la llevaron en una silla de ruedas en avión a Granada y al llegar al aeropuerto la llevaron inmediatamente a las inmediaciones de la capilla crista donde están los restos de Fray Leopoldo al llegar allí ella cuenta que o el el chofer que claro siendo un día 9 con una con tantísima gente como acude a venerar a Fray Leopoldo pues que no van a encontrar sitio para aparcar le dice que al llegar a justamente a la puerta de la crista pues un viejo un religioso anciano con barba blanca le dijo aquí le indicó con la mano y allí aparcaron el coche entonces la llevaron con la silla de ruedas la llevaron la bajaron hasta la tumba y en la tumba ella dice que se sintió totalmente mejorada totalmente o sea se levantó de la silla pudieron llevarla después al aeropuerto de nuevo trasladarla a Madrid pero para confirmar todo que todo esto había sido realmente ante una curación rápida e imprevista ellos conocían la familia conocían al doctor Radamés que era un especialista de Puerto Rico en en lupus eritomatoso que era la enfermedad que era entonces la llevaron a a San Juan de Puerto Rico y el médico la revisó y le dijo que toda que la enfermedad era la que tenía que la terapia había sido adecuada y que la curación era como 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 una cosa extraordinaria que realmente en estos casos no parece que sea el fruto de una medicación o de una o de una curación porque al lupus le pasa como al cáncer que siempre deja residuos Patre lo que se viene lo que se viene llamando un milagro un milagro sí entonces para todavía confirmar esto mejor pues el doctor Alamés de San Juan de Puerto Rico la mandaron a New York Hospital de Estados Unidos donde está la máxima autoridad en en lupus en enfermedades de lupus la doctora que lo ha atendido o la atendió a la enferma a Ileana pues confirmó perfectamente todo el decurso de la enfermedad la atención que había recibido médica y como era inexplicable el contrase en esta situación o sea que esto fue un milagro que incluso suscitó algunas dudas en algún sector religioso o sea precisamente por esto que he dicho antes que el lupus no se cura entonces si el lupus se cura como es en este caso es porque se da un efecto superior a la medicina y a los medios humanos claro a fraileopoldo de alpandeire nadie lo olvida la mejor muestra de ello es que su catafalco que se custodia en la cripta del convento de los capuchinos de granada en la avenida divina pastora de la capital es visitado diariamente por cientos de personas querido padre alfonso ramírez vice postulador de la causa de fraileopoldo de alpandeire gracias por atenderme esta noche y por ayudarme a hacer memoria y recordar al beato gracias gracias a vosotros la madre carmen de antiquera fundadora de la orden de las hermanas franciscanas de los sagrados corazones fue una mujer tenaz que después de un matrimonio muy complicado se dedicó en cuerpo y alma a ayudar a los necesitados su preocupación abarcaba todo huérfanos enfermos ancianos y gente sin recursos una mujer beatificada en 2007 vamos a conocer más en abril del año 1991 la religiosa y profesora tequerana María José Rodríguez comenzó a sentirse mal acudió al hospital recibiendo una mala noticia tenía un tumor de 15 centímetros en el hígado cuando los cirujanos abrieron no se atrevieron a tocar nada la gravedad del asunto podría provocar que la paciente falleciera en la misma sala de operaciones desahuciada por la medicina sor María José fue enviada a su casa a esperar la muerte tanto la propia enferma como sus familiares se encomendaron a la figura de la madre Carmen de Antequera pidiendo la ayuda en aquellos momentos de desdicha tres meses después en julio los doctores realizaron un nuevo estudio del tumor buscaban saber cuánto había crecido pero la sorpresa fue mayúscula aquellos 15 centímetros habían desaparecido ya no había rastro de cáncer en el cuerpo de Sor María José algo inexplicable científicamente aquello empujó la iglesia católica a investigar y declarar oficial aquel milagro llevándose a cabo la beatificación de la madre Carmen de Antequera en mayo del año 2007 María del Carmen del niño Jesús González Ramos García Prieto religiosa fundadora de la congregación de las terciarias franciscanas de los sagrados corazones que amó a Dios y practicó la caridad en sus distintas condiciones de vida dedicándose a la educación de los niños pobres y al servicio de los enfermos y marginados en adelante sea llamada Beata nos acompaña para profundizar en la figura de esta mujer la madre general de las hermanas franciscanas de los sagrados corazones de Antequera la madre inmaculada Ríos madre buenas noches y bienvenida a la COPE buenas noches don Adolfo dígame ¿por qué aseguran los cronistas que la madre Carmen en sus primeros años de vida era una niña especial? no sé hay muchas cualidades que ellos destacan era muy alegre tenía un genio muy vivo a la vez era dócil y obediente de una gran bondad pero sobre todo lo que no podía es ver a nadie enfadado ni discusiones ni peleados se hacía desde pequeña todo lo posible para evitar los disgustos y los roces entre los que la rodeaban creo que eso es lo que más destacan también que se las ingeniaba para averiguar los deseos de sus padres o de sus hermanos mayores y hacía todo lo posible por satisfacerlos cuando los padres se daban cuenta no sé su padre decía con frecuencia mi hija es una santa a pesar de que era pequeña mi hija es una santa o sea su genio y en fin esas cualidades de poner paz que luego conservó durante toda su vida a pesar de que su deseo era el de convertirse en religiosa ella termina casándose su marido Joaquín Muñoz era un hombre de carácter complejo es verdad que provocó en su esposa mucho sufrimiento mucho muchísimo sufrimiento mucho sufrimiento o sea la hacía pasar a lo mejor vergüenza mientras iban por la calle le tiraba pellizcos tenía un carácter irascible era un gran jugador y todo eso le afectaba al carácter pero Carmen con su amor llegó un momento y sus penitencias hacía mucha penitencia por convertir al marido fueron 22 años de matrimonio de los cuales 19 en esta situación de dificultades con Joaquín luego en los 3 últimos años el marido se convierte a causa de unos amigos en el casino de la ciudad y su hermano le afean la conducta con su mujer y no sé la gracia de Dios le toca el corazón y fue a su casa a reconciliarse con ella y fueron los últimos años dos años y medio porque él murió dos años y medio después fue donde un matrimonio feliz ejemplar y en fin parece que eso la resarció de tanto sufrimiento mucho sufrimiento con el marido una vez fallecido su marido la madre Carmen inicia una labor intensa como religiosa de qué manera logra fundar la orden de las hermanas franciscanas de los sagrados corazones bueno me ha dicho antes que ella desde pequeña quería ser religiosa no es verdad ella se enamoró de Joaquín joven y se hizo lo posible por casarse con él a pesar de que su padre no le permitía esa boda porque veía el carácter del joven o sea fue después de la muerte del marido cuando con la dirección espiritual del capuchino padre Bernabé que fue miembro de la primera comunidad que se instauró en España después de la desamortización en España en Antequera el convento de Capuchino fue el primero en el que los padres capuchinos se instalaron ella le confió la dirección espiritual al padre Bernabé el padre Bernabé vio las virtudes la fortaleza las cualidades humanas la vida interior el celo apostólico de la madre Carmen y entonces bueno pues por ahí la inició la invitó a fundar una institución que primero fue en su casa ella ya viuda en su casa con dos amigos en dos amigas y dos jóvenes puso una escuelita donde enseñaba a las niñas le daba mucha pena a las niñas la falta de formación de las niñas pobres les enseñaba a leer los preparaba para la primera comunión a coser a gestionar una casa y ese fue el germen inicial de la congregación luego buscando un lugar más adecuado había un convento de los tantos deshabitados había sido de los mínimos y entonces lo pidieron a los que lo tenían en fideicomiso el conde de colchado se lo pidieron se lo se dio gratuitamente hablaron con el obispo acondicionaron la casa el obispo en privado aprobó el proyecto de poner allí un colegio para niños pobres y el 8 de mayo de 1884 las tres primeras hermanas la madre Carmen y con otras dos hermanas entraron en la victoria y es el día que consideramos de la fundación la madre Carmen muere en 1899 el milagro por el que sería beatificada ocurriría muchos años después año 1899 el milagro en 1991 ¿cómo fue ese milagro? porque hemos dado unas pinceladas en el relato pero ¿qué es exactamente lo que ocurrió? una hermana que estaba aquí en Antequera precisamente en el colegio de la Inmaculada de pronto se puso muy enferma aquí en Antequera en el hospital la vieron y en total vieron que tenía un tumor nosotros en ese entonces gestionábamos el centro oncológico regional del sur en Sevilla en el pabellón vasco que atendía a los enfermos de cáncer en ambulancia la trasladaron a ese centro el médico la vio la metieron en el quirófano y al abrirla encontraron un tumor de 15 centímetros que afectaba el estómago el hígado en fin órganos vitales y para el tumor era imposible en total a las hermanas nuestras que estaban en el quirófano porque eran enfermeras y le preguntó qué hacía y una de ellas le dijo que su superiora estaba fuera efectivamente estaba fuera esperando a ver el resultado de la operación salió el cirujano y le explicó la situación entonces la superiora lo que se le ocurrió decir si fuera su madre qué haría y el médico le dijo yo la cerraba pues ciérrela y así fue el médico la cerraba con el tumor dentro y ya está y al cabo de dos días o así María José empezó a sentirse bien esa parlanchina alegre cuando el médico la fue a ver se la encontró que era una mujer completamente distinta había llegado con un pronóstico muy difícil y se la encontró como que estaba bien realmente estaba bien el tumor había desaparecido tengo que decir que en el traslado a Sevilla durante que era Sevilla la ambulancia la superiora le aplicaba constantemente una reliquia de nuestra madre en el lugar total que eso María José ha muerto hace poquito pero y el tumor desapareció completamente desapareció completamente dejando la huella de donde había estado sin medicamento tratamiento ninguno sin medicación no 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 solo oraciones muchas oraciones los alumnos suyos porque era una gran profesora de clásicas entonces aquí en Antequera sin ponerse de acuerdo se encontraban camino de Madre Carmen que aquí a la capilla de Madre Carmen es Madre Carmen a pedirle la curación de su María José muchos alumnos en España y en América todas nosotras rezamos por su curación a Madre Carmen y Madre Carmen nos concedió esa gracia Madre Inmaculada la orden de las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones aquel legado de la Madre Carmen sigue vivo en la actualidad sigue vivo sigue vivo ella quería la educación cristiana de la de la infancia sobre todo de la juventud y la asistencia a los enfermos y ancianos y en esa tarea estamos también ahora en misiones en América hacemos otro tipo de actividad más parroquial más de atención a la familia más de recuperación de niños de la calle pero sigue vivo Inmaculada Ríos Madre General de las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones de Antequera gracias por atenderme y por ayudarnos a proyectar la imagen el saber un poco más o saber todo lo que se debe saber de esta Beata de la Madre Carmen que tanto bien hizo gracias por atenderme gracias a usted don Adolfo buenas noches